Hola chicas, hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo les va amigos? Estoy en el baño, traje aquí el teléfono en el espejo, espero que no exista aquí contratiempos porque todavía el baño está húmedo, tiene vapor y yo acabo de tomar un baño, sin embargo fui, para serles sincera, un poco al espejo y me puse delineador, un poquito de sombra y un lápiz labial nada más, tengo todavía puesto mi aceite de coco, estoy esperando que se absorba completamente porque cuando vine y me miré al espejo, dije no, 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 ni yo quiero verme así, llevo tres días de dolor de cabeza, de esos que uno no quiere luz, no quiere hablar, no quiere ver mensaje en el teléfono, no quiere ver YouTube, no quiere saber de nada, pero yo más o menos sé cuáles días del mes son estos dolores de cabeza, son a consecuencia de la menopausia y déjenme que les voy a dejar una fotito por aquí del único producto que me hace pasar el dolor de cabeza, por supuesto es de venta libre en la farmacia, por supuesto que lo consulté con mi doctora, pero yo sé que hay muchas mujeres, yo digo uno no puede en la medida de lo posible tener tres días con este dolor porque es como martillos, muchas me entenderán, así que yo tomo esto que no es dañino, si lo toma al menos de esos tres días pues que tome uno o dos días y lo demás lo sobrellevamos, tomo un efervescente al día y consigo estar un poco lúcida, me lo tomaré ahora al bajar y tomar desayuno, yo no soy doctora, no le estoy aconsejando eso, pero yo sé lo que se siente en la menopausia, estos dolores de cabeza y digo, si alguien quiere llevárselo a su médico y consultarlo, es responsabilidad de cada una, ¿no? Bueno, miren, estoy aquí para hablar de muchas cosas y de ser sincera, nunca había tenido en estos episodios de dolor de cabeza, inflamación aquí, inflamación acá, más ojeras, nunca, nunca me estoy mirando acá, nunca, siempre sobrellevaba esto, pero claro, siempre hay una primera vez para todo, ¿no? Y también la edad, los 50 años y demás van, van claro, haciendo su huella, su efecto, estoy aquí para mostrarles, entre otras cosas, lo que yo uso después del baño, cuando absorba el aceite de coco completamente, me pondré esta crema Chanel que es hidratante, me la regalaron en mi cumpleaños, otra, claro, muy muy sencilla, muy de todos los días, muy económica, como esta línea Kirei, que es el shampoo que uso, uso dos, otro que es para cabello re, re seco y re castigado, porque yo tengo hipotiroidismo y todas mis amigas aquí youtubers que tienen hipotiroidismo saben que el cabello esto es una lucha constante. Después de lavar el cabello, yo me pongo unos 5 minutos, 10 minutos de esta mascarilla de Pantene, este es el segundo bote que uso, porque yo siento que mi cabello lo absorbe completamente, les prometo que cuando voy y me enjuago el cabello, casi no sale nada, así que después de secarlo, yo nuevamente pongo de la mitad para abajo, bastante aceite de coco, bastante, masajeo muy bien, yo no me pongo en las puntitas porque no me haría nada, tengo que ser sincera con ustedes en muchas cosas, bueno, entonces lo dejo que actúe y voy organizando el baño, es decir, dándole una limpieza, yo siempre limpio mi baño después del baño, después de darme el baño, así que después de que pasa todo este tiempo, le aplico en las puntas este producto que es de Stylius, muchos de ustedes lo conocen y le escribiré aquí un poquito abajo porque estoy sin los lentes, bueno, ya me los puedo poner, ¿no? porque ya les mostré las ojeras, las bolsitas, todo este efecto menopáusico, entonces, después de que me pongo, entonces ya sacudo completamente, desfibro, ¿no? el cabello, desenredo y le doy todo el volumen que puedo con las manos y ahí coloco este producto que yo creo que no lo cambiaré más porque es el que me hace esos rizos que ustedes tanto me preguntan. Últimamente, como digo, de intentar no teñirme tantas veces, voy a llevar todo lo que se pueda, tengo ya eso de canas, pero no lo teñiré todavía, entonces cuando tengo estas canas a flor de piel, a flor de cuero cabelludo, pues yo trato de llevarlo rizado y todos ustedes me preguntan que qué producto es este de Kirei, lo venden en Consum, es el extra fuerte, entonces yo solamente lo vuelco, vuelco así el cabello y entonces pongo esta parte para que de volumen y esto aquí abajo, ¿no? Esto aquí abajo y luego al volcarlo le paso otro poquito solamente aquí adelante. Eso es todo lo que hago, chicas sin misterio y los rizos se van armando solos, no uso secadora, a veces cuando hace mucho, mucho frío le paso la secadora aquí abajo, en esta zona que es donde tengo el cabello más rizado y eso hace que parezca una leona. El cuerpo, yo he tenido que quitar esto, este es el jabón que yo uso, uso dos jabones, pero el otro se los voy a explicar en otro momento porque yo creo que merece la pena. Uso muchísimo aquí en España este jabón Eno de Pravia, creo que se llama, si no me equivoco, no solamente porque recuerda a mi mamá y porque yo lo he usado en casa, tanto en Bolivia, en México también y aquí en España y claro, de generación en generación es un jabón que bueno, lo hemos usado, pero sobre todo es porque yo siento que realmente limpia el jabón de pasta, en pasta, ese es el que yo siento que realmente limpia, yo jamás, chicas, voy a ser sincera una vez más porque este vídeo se trata de la sinceridad, jamás he usado gel de baño o shampoo de cuerpo, no sé, le llaman de muchas formas, yo no he usado porque tengo esa costumbre, usar, no sé, como antes, como en mis tiempos, jabones en pasta, no puedo vivir sin esta esponjita de Mercadona, es esta la que yo uso, no he usado nunca, chicas, estas fibras así que tienen forma de flor, no sé, creo que alguna vez la usó y me di cuenta que eso no funcionaba en mi piel, así que yo siempre jabón y esponjas, ¿no? aquí en el baño tengo esta crema Nivea, la tengo así de forma líquida porque tengo en la habitación otra que es la de caja Nivea, la Nivea en caja que para mí esa es la mejor, sin embargo, no puedo tenerla aquí en el baño porque se oxida rápidamente el lugar que tengo, aunque me falta comprar un mueblecito, pues cuando lo tenga ese mueblecito ya lo pondré allí, ¿no? entonces tengo de forma líquida para mí dice, mire, piel muy, muy seca, piel seca, muy seca, o sea, no hay cualquier Nivea ni cualquier piel, es una sequedad increíble, cuidado, hidratante, intensivo, es lo que me funciona, chicas. aquí las manos, soy obsesivamente dependiente de este producto, también es de Consum, es de Kire, pero hay uno muy parecido de algodón o algo así en Mercadona, ambos son muy, muy baratitos y yo las manos estoy todo el día, es una cosa todo el día, todo el día. bueno, estos dos productos los tengo en una bolsita aquí dentro del baño porque es aquí donde me peino, esta es la laca que yo uso, la encuentran en Mercadona, es la fuerza número cuatro, es la más fuerte, que es la que uso cuando me peino así estos, estos moños aquí arriba, porque a mí me gusta que no quede un solo cabello fuera de su sitio, quiero aclararles que cada vez que se cae gracias a Dios un cabello, que se me cae muchísimo el cabello por el hipotiroidismo, gracias a Dios me vuelve a crecer, o sea que yo estoy siempre con cabello nuevo, constantemente, constantemente, entonces tengo que usar esta y me encanta, ya probé todas, ya no quiero probar ni gastar más, yo ya me quedo con esa y también me quedo con esta de Stilius que la encuentran en Mercadona, este gel lo uso mucho en verano, es para todo tipo de cabello, es el extra fuerte, es mi favorito, no puedo estar sin todas estas cositas, chicas, he hablado así como muy bajito, porque me siento muy muy dolorida de la cabeza, me quito los lentes, este efecto menopáusico, es terrible, ¿no? pero pasará, todo pasa en la vida, chicas, nada más, tenemos que tener mucha paciencia, pero si me noto un poco lenta, eso es todo en cuanto a instrumentos y herramientas se refiere, yo sé que muchos de ustedes piensan que nosotros tenemos gran, gran, gran cantidad de herramientas para arreglarnos y a veces es todo muy sencillo, ¿no? muy práctico, muy rápido, porque bueno, nos entretenemos a veces en muchas cosas que no funcionan, pero cuando encontramos algo que sí va bien, merece la pena conservarlo. Bueno, chicas, en este tiempo que hemos estado aquí hablando, como ven, los rizos se van formando, más adelante levantaré un poquito más aquí, quizás con algo de espuma, no lo sé, para tratar de continuar haciéndoles vídeos y aguantar esas caras tan horrorosas que no deseo ni verlas, pero existen, son una realidad y por eso este vídeo también lo hice así, lo más real posible. Esta es la etapa en que vivimos, chicas, esta es una gran realidad la menopausia y todas sus consecuencias, las caídas del cabello, en fin, todo eso, ¿no? Las veo en el siguiente vídeo, chicas, muchas gracias, cuídense mucho. Chicas, ya está subiendo el nivel de encrespamiento, ya me di como ustedes le dicen, una manita de gato, ¿no? Creo que es eso lo que ustedes le dicen cuando uno se pasa algunos colores por el rostro, ¿saben cómo se dice en Bolivia? Me di una chapeada, chapeada, se refieren a cuando uno lleva el coche y hace chapear, esa. chica.